La saga League of Legends tiene una auténtica legión de jugadores tras sus espaldas y hace años que triunfa al servicio, pero los chicos de Riot han echado mano de la desarrolladora Lacey Vergange para crear un spin-off de uno de los habitantes de su mundo y narra una entretenida aventura. Se trata de Bandletail, el League of Legends History, una aventura que verá la luz en PC y Nintendo Switch a un precio recomendado de 25 euros. Vamos a ver qué tal les ha quedado. Ok, ¿qué tal todos? Bien, ¿no? Me alegro un montón. Yo soy Cefiro de Tentidad y este canal es Anacrisis y vuestro canal de videojuegos. Pues a ver, nos encontramos en una ciudad conocida como Bandletail y formaremos parte de una raza de personajes conocidos como los Jordres. En una pequeña isla llamada Villa Telar nos formaremos como tejedores mágicos durante nada menos que 101 años y una vez acabada la formación salimos de tal isla y acudimos a una fiesta en la cual no se puede salir de peor manera y todos los portales del mundo mágico donde vivimos se van al contraste. Nuestra misión es reclutar una compañía de Jordres y solucionar semejantes desaguisados del que nos sentimos parte de culpables. Y vamos a ver su jugabilidad y sus detalles jugables. Lo primero es que nos encontramos con un juego que mezcla un poco de rol con otro tanto de simulación y sobre todo crafteo. Mucho crafteo. Nada más comenzar crearemos nuestro pequeño Jordres con un editor que nos permite modificar desde nuestro pelo hasta el pronombre que queremos usar y por supuesto el nombre. Por cierto los Jordres son unos personajes del mundo League of Legends. Concretamente son pequeñas criaturas mágicas con la capacidad de convertir su pasión en magia a base de tejer. Lo digo porque el juego tampoco lo explica y da por hecho que todos sabemos de lo que se trata este personaje. ¿Vale? Vamos a ver ahora el combate. No vamos a ir olvidando porque pese a hacer una especie de spin off de League of Legends no tiene nada que ver excepto por el nombre y por estos personajes. Aquí sí será necesario subir el nivel ¿vale? Pero esto lo lograremos con tareas tales como realizar recados que nos recomendarán los varios pintos personajes que habitan este mundo o dándole uso a nuestra casa. Que por cierto la llevaremos con nosotros a nuestras espaldas y que la podremos montar donde nos palazca para montar todo tipo de negocios, tales como un taller, un salón de festejo o incluso una tienda. El juego como digo se centra básicamente en el festejo. Así deberemos buscar zonas donde utilizar nuestras diferentes maquinarias para producir estos materiales que a su vez nos ayuden a generar nuevos y más avanzados materiales. Esto nos llevará a buscar zonas donde a progresar sus condiciones para generar estos materiales o bien crear nosotros mismos mecanismos que sean capaces de producirlo pero siempre serán más lentos que buscar las zonas adecuadas. Buena parte del juego será para hacer ir trasteando y paseando por su mapeado y para ello nada mejor que buscar zonas donde se nos facilite el trabajo para así acelerar la creación de estos materiales con el fin de cerrar los portales que tanto quebradero de cabezas nos está dando y que realmente no nos engañemos. Llega un momento donde entre tanto casteo y buscar materiales pasa casi desapercibida nuestra misión pero quizás si hay que solucionarlo. Como ya habréis adivinado llegará un momento donde se nos amontonarán estos materiales y querréis saber cómo lo resuelve el videojuego. Pues el inventario es escaso aunque podremos ir aumentándolo con el tiempo. Si tenemos problemas con él nos apoyará un baúl donde guardarlos pero este también es limitado y solo nos deja la opción de enviarlos por correo que esto ya nos costará un preciado dinero al principio del juego. Y encima aún así no hay objetos que tampoco se podrán guardar con este sistema. Objetos de misión por ejemplo. Gelson por un lado es una opción original pero por otro puede ser planteamente y es ya cuestión de gusto. El juego es realmente facilón ya que tiene incluso una opción donde nos irá guiando por las misiones que debemos ir realizando para que no nos embarullemos demasiado. Y tiene aproximadamente unas cuarenta horas de aventura que no está nada más. Es un juego para tomárselo tranquilito y dejarse de acogida. Y todo esto que comento además viene acompañado por un diseño artístico en pixelar fantástico y un colorido mundo que da una sensación real de relajación que es lo que realmente busca el videojuego y lo que debes de buscar tú si quieres jugar a este juego. Desde el principio además de unos diseños simpáticos y excelentemente animados. Además la música que acompaña la aventura también alcanza un nivel excepcional y los diálogos en español con cierto toque de humor son una compañía perfecta en nuestra aventura. En definitiva no es un juego que marcará una época pero puede ser una buena forma para jugadores que no quieran ponerse 30 minutos frente al PC de su suite y perder el tiempo moriendo o intentando resolver un puzzle casi imposible. es entretenido sin más complicación y os dejo ya no sin antes pedir una última cosita vale disfruten de los videojuegos amigos y si os sobra tiempo sigan con sus vidas